Michoacán está afuera del top ten de las entidades federativas con más delitos. En el último corte presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ocupa el lugar 19. Los estados con más delitos en general son Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, Puebla y Coahuila. Ahí pueden ustedes ver el mapa con la incidencia de delitos por estado. Y vemos que en la tabla vemos a Michoacán con 3.444 delitos registrados. Los tres últimos en la lista son Nayarit con 532, Yucatán con 386 y Tlaxcala con 328. Pero vemos, por ejemplo, otros estados como Estado de México con 31.000, Guanajuato con 11.814 y así. Con relación a los delitos cometidos por cada 100.000 habitantes, es decir, la tasa, Michoacán se encuentra por debajo de la media nacional. En el último corte de julio del 2022 ocupa el lugar 26 con un 70.4. El top 5 de la lista lo tienen Colima, Baja California, Quintana Roo, Campeche y Aguascalientes. Y también de acuerdo con el último corte nacional, Michoacán ha mostrado una disminución de incidencia delictiva del 6.6%. ¡Suscríbete al canal!